Crack, José Francisco Rivera. Chabruso, dominando la competencia, colocó largo y medio sobre Forever Caroni, que pasó al segundo. Avanza hacia el tercer lugar por la parte externa General Blade, y seguidamente Tombril, que avanza fuerte por la parte externa de la cancha. 23 segundos, dos quintos. El registro de los primeros 400 metros, dominando Chabruso. Tombril avanza fuerte por la parte exterior de la cancha cuando ingresan a la recta final. Chabruso dominando, presiona Tombril por fuera y lo hace Forever Caroni por la parte interna de la pista, pero Chabruso está en la delantera, en la tercera del programa, con el campeón Tomar. Restan 200 metros para la sentencia. Adelante Chabruso, la victoria número 20 para este ejemplar en el hipóromo de Santa Rita. El mayor ganador de carreras en este óvalo, galopando y con Tomar domina Chabruso. Ganú Chabruso. El pupilo de la familia Ríos. 220 ganador, segundo Tombril. Enseguida Corazal, luego General Blade, Forever Caroni. Enseguida el charrúo y último Don Chuchu. ¡Gracias!